Y así es gente, una tremenda locura, se acaba de pronunciar la FIFA y la Conmebol hace instantes tras el reclamo enviado por la selección peruana y por la selección chilena Así es, por lo sucedido en los partidos y en contra del arbitraje en la fase de grupos Así es, una completa locura lo que acaba de confirmar en un comunicado de último minuto la FIFA y la Conmebol Y es que recordemos que la selección peruana y la selección chilena que ya hasta el momento están eliminadas de este torneo han enviado un comunicado para sacar a Argentina y a Canadá de la Copa América principalmente a la selección argentina teniendo en cuenta que en el partido de la selección peruana y de la selección chilena ante Argentina los árbitros estaban del lado de la selección argentina, por así decirlo y es por ese motivo que están enviando este reclamo para sacar a Argentina de la fase de grupos y para que Chile y Perú aún tengan posibilidades de clasificar a la siguiente fase del torneo ya que son varios los partidos en que los árbitros están del lado de la selección argentina y esto al parecer ya se está notando mucho y por eso los países de la fase de grupos Chile y Perú están enviando el comunicado, el reclamo a la FIFA y a la Conmebol y según ya lo acaban de confirmar, así es, la FIFA estaría tomando una decisión totalmente sorprendente según lo mencionaron y acaban de confirmar que estarán investigando a los árbitros así es, a los árbitros que dirigieron en el partido de Perú vs Argentina de Chile vs Argentina ya que estos fueron partidos clave para la clasificación a la siguiente fase de este torneo y los árbitros no manejaron el partido de la mejor manera es por este motivo que la FIFA se pronunció mencionando que investigarán a los árbitros y lo más sorprendente es que también confirmaron que de acuerdo a las investigaciones la selección argentina podría quedar afuera de la copa una tremenda sorpresa así es, el equipo que ya estaba clasificado a la siguiente fase si es que la FIFA y la Conmebol investigando a los árbitros investigando lo sucedido en los partidos confirman el reclamo de Perú y Chile que prácticamente por los temas arbitrales la selección argentina está clasificando a la siguiente fase el equipo argentino podría quedar fuera de la Copa América así es gente, es totalmente sorprendente esta noticia de último minuto este comunicado que ya acaba de confirmar la FIFA y la Conmebol por el reclamo de la selección peruana y de la selección chilena así es, además recordemos que Jorge Fosati también se pronunció en una conferencia de prensa hablando sobre los árbitros en el partido de la selección de Perú vs Argentina así que ya saben, déjenme ustedes en los comentarios que opinan al respecto Ricardo Vareca y la Federación de Chile también están haciendo lo mismo reclamando por el tema del arbitraje en esta fase de grupos por lo que aún al parecer la selección peruana y la selección chilena podrían clasificar a la siguiente fase está más que claro que la Conmebol y la FIFA estarán evaluando todo esto y acá está el momento la selección de Canadá y la selección argentina están clasificadas a la siguiente fase de este torneo así es, pero por el tema del reclamo la selección chilena y la selección peruana aún podrían clasificar a la Copa América así que ya saben gente, nos vemos en un próximo video pues es muy chido, adiós, gracias, chau, chau ¡Gracias!